Me enamoré Conocí como eras tú Mi ilusión es y comprender que es el amor Fuiste mala conmigo Destruzaste mi corazón No te importó Solo fui tu juguete Nada quiero saber más de tu amor Ahora vivo tomando Viviendo más y más Este licor ayudará Olvidarme de tu amor Ahora vivo sufriendo Aguantando pena y dolor Necesito olvidarme De este maldito amor Te conocí y aquella tarde me enamoré Tan inocente yo que entiende el amor Mis amigos me dicen que tomando te olvidaré Mala mujer No tienes sentimientos Destruzaste mi corazón No te importó Ahora vivo tomando Viviendo más y más Viviendo más y más Este licor ayudará Olvidarme de tu amor Ahora vivo sufriendo Ahora vivo sufriendo Aguantando pena y dolor Necesito olvidarme De este maldito amor De este maldito amor No te importó No te importó No te importe No te importe Que la alarma Subei Gracias por ver el video.